¡Suscríbete! que suele pasar cuando llegamos a estas fechas y en este caso pues tenemos una lista con todos los cambios que van a recibir algunos personajes que están bastante olvidados y otros pues van a recibir una mejora considerable y otros la verdad que los entierran un poquito más, no sé qué demonios han hecho con ellos, así que vamos allá sin más dilación, empecemos con la primera de todas que sería Anturia Anturia es un combatiente que se basa en el doge o sea en esquivar y tenía unos ciertos problemas aunque también tenía sus ciertos beneficios así que vamos a ver qué es lo que ha cambiado en ella primero de todo vemos su Oggi su habilidad cuando usa la última y cuando tiene la barra del 100% pues antes le proporcionaba 10% de doge que a veces no se notaba mucho y además dura dos turnos y medio y ahora lo han cambiado para que reactive o active en caso de que no lo hubieras hecho la habilidad esta Dains of Delirium que es muy bueno que le hayan activado esto por una razón muy importante vamos a leer directamente qué es lo que hace la habilidad ya de por sí daba 50% al doge por lo tanto es mayor que lo que tenía antes y adquiere hostility durante 3 turnos el hostility y durante 2 turnos el doge eso está muy muy bien por el hecho de que a ver, durante 2 turnos un 50% posibilidades de que esquive todos los ataques y además tiene hostility up para que centren los ataques en ella haciendo más probable que los pueda esquivar y además le han añadido esta otra habilidad que no tenía antes que es other self la cual hace de que no recibe daño o debuffos durante el efecto de esta habilidad es como un velo pero específico de ella y a ver, tiene sinergia con el tema del doge básicamente pensar en ello que es como un velo vale el cooldown ha subido pero es que no pasa nada con el tema de que haya subido a 7 y 6 en caso de que esté potenciada de 5 porque con el login lo vamos a poder activar cuando queramos así que es una mejora muy importante en esta habilidad y ahora vamos con algo que es bastante más extenso tenemos esta habilidad no voy a pronunciar los nombres así que irse acostumbrando antiguamente lo que hacía era un pequeño burst de barra para todo el mundo un 15% y activaba quick stab y hype hype nivel 1 o sea aumentar hype etc pero ahora lo han cambiado y va a ser básicamente si conocéis a storm de fuego storm de fuego tiene una habilidad que va cambiando de estance cambia a ofensiva y defensiva pues esto va a ser así y va a tener el mismo cooldown que en este caso estamos hablando de storm la cual tiene 1 pero si la aumentas al máximo acaba siendo y que la puedes utilizar tantas veces como quieras si estáis pensando en que esto con el del leñador la clase del leñador pues el tema va a usar muchas habilidades se va a activar un montón de veces los perros no funciona yo tengo a storm y sé que no funciona así que no os preocupéis por ello simplemente es para que os podáis amoldar perfectamente al combate y esto es una estance por lo tanto no hay ningún problema en ello que también ha cambiado pues todo lo que se ha perdido aquí se ha incorporado a la otra habilidad que también ha perdido ciertas cosillas porque antiguamente infligía de que reducía el doble triple ataque de los bichos daba un escudito y te ponía el silent stab el silent stab es que recuperas vida al dollear y el quick stab que no lo dije antes es que el hype aumenta cada vez que dolleas el hype para quien no lo sepa es el tema de que vas aumentando el daño de toda la gente que tenga hype y va aumentando dependiendo del nivel de hype en el que estés eso en que ha cambiado en esta habilidad pues Arturia gana instant carge o sea no da el tema de que de barra todo el mundo como era antiguamente con la habilidad esta pero a cambio de ella gana automáticamente 100% de barra y esto es muy importante da que al final de cada turno toda la party consigue barra no se la cantidad porque aquí no la muestran pero ya de por si no tiene el mega burst este para toda la party para hacer un ogie completo pero ella puede hacer un ogie activar sus cositas y después que la gente por turno vaya recibiendo capacidad de alcanzar más rápidamente el ogie eso está muy bien porque estamos hablando de alguien que es de hype por lo tanto va a tener muchos ogies esa party está muy bien el escudo no desaparece aún encima el siguiente ataque es ineficiente o sea muy muy bien o sea ineficiente por la cantidad pero no sabemos cuál es la cantidad o sea es un escudo normal no es que no he dicho nada y ahora vienen las pasivas que esto es muy importante en ella porque tenía el efecto of fire que era un 10% al boost al doge más el 10% que tenía ella por la habilidad de aquella etc o sea compensado un poco ahora es mucho mayor con habilidades activas pero le han cambiado el efecto ese pierde el 10% pasivo y a cambio fijaros lo que tiene si dogeas con quick stab extiendes la duración del hype durante un turno a todos los aliados y ganan ataque estaqueable el ataque estaqueable está muy bien porque es otro buffo diferente de ataque por lo tanto no entra en conflicto y si estás en la otra estancia en la estancia de silent stab ahora como son dos que no puedes estar en una y en la otra al mismo tiempo pues tienen que diferenciarlo y ahora pues por ejemplo restaurarías vida y todos los aliados ganan defensa estaqueable haciendo que ahora mismo Arturia pues pase a ser un personaje bastante más útil de lo que era antes a mi conocimiento pero sigue sin tener eso que digas oh a lo mejor en una party que ya veamos que va a mejorar todo muchísimo pues entonces digamos le podemos sacar partido a esta tía que va a través del hype en fuego no lo sé así que queda ahí en pendiente todos estos saber que es un parche no tenemos ni siquiera los datos concretos de en cuanto va a aumentar así que todo queda para la experimentación simplemente saber que la dirección es buena al menos con este personaje vamos ahora con el siguiente que sería Percival Percival aquí lo tenemos que era un personaje ya bueno de por sí pero le van a centrar en tener crestas yo lo llamo crestas aquí lo llaman crest no sé si tiene traducción alguna a mi me hizo gracia así que queda como cresta ¿qué le han hecho? pues en el Ogi le han regalado una cosa que es un 20% a la barra o sea cuando termina el Ogi terminará con un 20% de barra ya directamente muy bien su habilidad Ceres lo que sea adquiere una cresta aparte de lo que ya hace por sí o sea y encima aumentan el Healing Cap que él se curaba con esta habilidad pues ahora se va a curar un poquito más también tenemos aquí que con esta habilidad el Excel inflige Delay infliger Delay es muy bueno siempre o sea hay personajes que están en parties exclusivamente porque tienen la capacidad de meter Delay así que esto es una gran adición para este personaje y ahora viene con lo truculento fijaros que con esta habilidad Trau lo que sea antiguamente adquiría Strength y al nivel 100 tenía un 30% de daño aumentado de fuego y un 20% de bonos al fuego vale ahora eso cambia y fijaros como cambia de turno 8 que eran o sea de 8 turnos de cooldown que tenía antes ahora pasa a tener 6 turnos sigue teniendo Strange sigue teniendo bonos de fire que no sabemos pero seguramente sea la misma cantidad un 20% de bonos de fire damage eso está muy bien porque es bonos de fire damage es un daño aumentado y eso sabéis que todo es porcentual y exponencial y eso siempre viene muy bien y además adquiere otro buffo extra dependiendo del número de crestas que tengas por lo tanto mínimo mínimo debería adquirir ya este de aquí de buffo success bufe esto está muy bien porque básicamente tiene delay el colega o sea ya solo por eso ya es mejor pero si tienes más crestas porque tienes una party que es potencial a ellas recordar que en fuego tenemos bueno en todas las clases tenemos las opus las opus son armas que si la llevas de principal tu ogie va a proporcionar una cresta a todo el mundo del elemento en el que estés jugándola así que otra más que podrías tener por aquí que tiene pues doble ataque aumentado triple ataque aumentado con 3 con 4 aumenta el crítico y con 5 hayas en la leche porque tenemos aquí ki el ki es daño suplementario y esto te da muy bien porque si llegas al cap es otro daño extra y aparte cuenta como una fuente más de daño para estas bosses que tenemos que requieren de que hagas x veces daño más que la cantidad y ahora vamos a ver sus pasivas que sus pasivas a ver antiguamente ganaba un 30% de boost de daño de fuego cuando le afectaba el daño de fuego aumentado y ahora mismo va a cambiar eso para que el boost de ataque de fuego está basado en el número de crestas que tenga eso puede ser muy bueno si supiéramos la cantidad pero yo estimo que ya directamente a partir de 4 crestas va a ser mejor no lo sé hace de que sea un poquito más lento el tema de adquirir todo el daño y tal y cual pero cuando adquiera todas las crestas posiblemente sea muy muy fuerte y además tenemos en esta otra habilidad que ajustan el ataque de boost para que sea más fácil de obtener son letras no son números por lo tanto todo queda en la especulación vamos ahora con Narmaya de verano Narmaya de verano tiene una historia muy profunda con mi cuenta básicamente porque fue el personaje que me mantuvo vivo en agua durante demasiado tiempo o sea no sé si ahora puedo mostrarlo a ver un momento que no esto no es la pantalla que estaba buscando esta tampoco es la pantalla que estaba buscando esta es si me voy aquí a mis cositas pues vamos aquí a inventario y aún no he quitado la vical ahí arriba pues filtrar agua por fecha de obtención vamos a ver que es lo primero que tuve de agua aquí eran platas y Narmaya es mi primer personaje de agua SSR o sea le tengo bastante cariño pero no es sencilla de jugar y vamos a ver que es lo que le han hecho nuestra señorita pues de de Ogi le regalan la habilidad que hemos visto antes Other Self por lo tanto ella va a estar protegida durante un turnillo y recordemos que ella es un personaje que es un poquito flojo pero tiene un montón de daño o sea es débil de por sí pero tiene muchísimo daño ¿qué más tiene? pues aquí doble ataque y triple ataque le aumentan la potencia por lo tanto va a ser más probable de que pueda tener dobles y triples ataques y recordemos que ella es katana por lo tanto va a poder entrar en una party dedicada a el perrito del zodíaco habrá que ver si de verdad podría entrar es muy buena es muy fuerte así que tiene papeletas Mental Focus ha sido recorqueado antiguamente tenía de que le proporcionaba este buffo ataque boost cuando el enemigo estaba en break eso impedía jugarla fácilmente y ahora pues tiene esto otro ataque boost directamente no tienes que esperar a que el bicho esté en break por lo tanto puedes hacer mucho más daño directamente con ella en caso de que quieras hacer un ogie inmediato por ejemplo si tienes al bonito el bonito tú lo tiras tienes la barra a tope y ala a pegar eso está muy bien además adquiere el crítico le aumenta la potencia está muy bien y le baja un poquito el cooldown para que puedas activarlo más veces a ver 6 turnos sigue siendo más de lo que es un ogie así que probablemente tengas un ogie si otro ogie no ya sabéis esto son todo palabras no son números por lo tanto no sabemos a qué punto podría llegarse mejora pero ya de por sí es una mejora solo por esta cosita y que lo aumentan la potencia ¿la hará super potente? no lo creo hay demasiadas cosas buenas arriba del todo ¿por qué suenas? hay demasiadas cosas buenas ahí arriba del todo como para decir esto va a cambiarlo todo aun así sigue siendo una gran mejora para ella y vamos a ver su pasiva tiene el doge rate boosted esta que hable o sea va a poder dollear más fácil dollea bastante antiguamente era que adquiría un efecto bonus cuando tenía 10 stacks ahora es con 5 stacks por lo tanto es más fácil alcanzarlo y al dollear esto es lo más importante de todo al dollear inflige daño a todos los enemigos eso te da un poquito igual pero mete delay mete delay al dollear eso es buenísimo porque ella puede dollear de varias formas así que es una grandísima mejora el que tenga delay al dollear es muy muy bueno eso me recuerda a Storm también que ella cuando recibe un ataque del enemigo le puede pegar un espazo que en mi caso es de un millón y algo y le mete delay o le mete defensa esta que hable para abajo o sea muy muy bueno vamos ahora con agroval que es básicamente un percival pero de agua le aumentan el tema le ponen el tema de que sea de crestas a partir de ahora vale esta habilidad antiguamente era random o sea podía ser de 1 o 2 turnos ahora lo han puesto para que sea durante 2 turnos una mejora en el antiguo efecto ganaba lo mismo eso 30 30 y strange ahora lo han cambiado para que sea de crestas pero es como un percival pero más defensivo como podéis ver aquí y el tema de que tiene dispel cancel eso está muy bien con 5 con 5 de estas esto puede hacer incluso de que entre en la parte de agua de crestas en donde está Lily tendré que estudiarlo pero actualmente voy muy bien con el tema de que vayan todos a staff porque pueden aprovechar la habilidad que le han puesto a Warlock y que todos adquieran 100% de barra en un instante y hacer todo lo que yo quiera aun así está muy bien y una cosa que puede hacer de que esté en la backlane o sea en los suplentes es esto de las bases que vemos aquí antiguamente ganaba un 30% de boost de daño de agua cuando tenía el boost de daño de agua igual que percival y ahora boost en torno a las crestas pero esto es lo bueno absolute cero ahora puede tomar efecto cuando es aliado o sea cuando es sub-ally cuando está en la suplencia y esto es los aliados adquieren ataque potenciado dependiendo del número de crestas no del chain burst o sea un buffo extra de daño simplemente por estar ahí en la backlane yo tengo por ejemplo ahí a una señorita que no me acuerdo ahora mismo el nombre y os la voy a mostrar estoy muy tonto hoy esta señora de aquí era macula ahí está macula sí es que pues macula yo la tengo por esa misma razón porque potencia con crestas en la backlane y si sale pues mira también tiene para generar crestas y para hacer cositas no está nada mal ahora vamos con lo que a mí me parece duro a ver cero era por así decirlo la eternal que sirve para farmear slimes a mí los slimes no tengo ningún problema con ellos o sea los puedo farmear con cualquier otra cosa era importante ya no o sea y sobre todo teniendo al otro eternal de tierra que es el de la katana que eso es una bestia yo lo tengo nivel 80 y me está carrileando la parte de tierra vale mi parte de tierra no es la gran cosa pero que me la está carrileando siendo nivel 80 esa señorita no no destacaba simplemente era otro paso más para tener la skin ¿qué le han hecho? pues le ha rewarkeado un montón de cosillas y si queréis que os haga un resumen yo creo que la han dejado un poquito mal a ver antiguamente pues ella es alguien que encima va cambiando de arma tiene hacha y espada y dependiendo de la posición en la que tenga tiene unas cosas u otras vale voy a leer directamente lo que hace ahora porque si no esto se hace eterno ahora el daño hace daño a un enemigo con instabilidad y gana harme que harme es dependiendo el número la vida baja que tenga o sea ya la estás metiendo en amity a ver ya era un poquito de amity ya de por sí si está desengancha ganas drain por lo tanto vas a evitar morirte y también te curas por lo tanto pierdes potencia del harme pero bueno le da supervivencia y si estás en espada aún encima aparte del harme le proporciona de un buffo vale un amplificador de daño de 30% durante un turno eso está muy bien para hacer un gran boost de daño vale verse que forje ahora mismo en forma de hacha tiene counter 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 y triple ataque garantizado y hostility vale no está mal si adquieren hostility y le das counter siempre es un beneficio o sea directamente vas a evitar el ataque vas a evitar que le peguen el ataque a todos los demás y ella va a poder golpear cuando le peguen a ella ya que es un un counter y al mismo tiempo tiene el triple ataque garantizado no está mal y que es lo que tiene en su forma de espada pues triple ataque garantizado a partir del nivel 85 o también nivel 85 o lo anterior y tiene un bonus de daño de tierra de un 30% que no está nada mal y el cooldown pues ha bajado un turnito que se agradece y super natural a ver su pasiva vamos a leer directamente lo que hace ahora mismo que es lo que creo yo que es lo mejor que le han dado que le da un dying effect durante 3 veces eso está curioso porque explica que ella cuando llegue a su vida a 1 de vida no va a morir se va a quedar en 1 de vida haciendo más útil el tema del que sea Amity pero aún así para ser un eternal no lo veo yo del todo pero bueno suplementar y damage a partir del nivel 90 con 300.000 de daño pues se le puede con el tercer ataque se le podría llegar a un partido sobre todo por el tema de que tiene triple ataque garantizado aquí y se le se le puede asegurar al menos que puede pegar una o dos veces esta habilidad mientras dure el triple ataque aumentado ya os digo es un personaje que yo la tengo pero no nunca le he llegado a utilizar no sé cuál importancia va a adquirir con ello simplemente os lo digo como información vamos ahora con Medusa Medusa la cual está olvidadísima y siempre que sale una Medusa es un poquito meme tanto en Granblue como en Shadowverse pero vamos a ver que le han hecho a su versión de San Valentín que en teoría es la mejor de todas las que han salido hasta ahora a ver su Oggy pasa de daño masivo a un enemigo inflige este debufo que ya no lo vamos ni a leer porque no lo va a aplicar ahora mismo pero ahora viene muy bien porque fijaros sigue teniendo el daño pero activa la habilidad de Magical Medusa que hace Magical Medusa ahora mismo pues es daño a un enemigo o sea estarías pegando con el Oggy dos veces daño el daño suyo mas el de Medusa inflige veneno y aumentas el nivel de Sweet Snake Sweet Snake si recordáis en Shadowverse por ejemplo si ella adquiría cargas mágicas hasta 7 entonces podías invocar a Medusa a Medusiana o sea tiene un poco de correlación con el juego de cartas no está mal y si está a 7 fijaros es 1 por cada vez que se activa Medusiana si está a 7 entonces se activa 3 veces el ataque de Medusiana haciendo el triple ataque que tiene en el juego de cartas o sea están aprendiendo de la carta que había en el juego de cartas de Medusa San Valentín para meterla en el juego de Gran Blue Fantasy eso me parece bastante curioso además tiene un pequeño debufo al daño con esos ataques a ver estás metiendo mucho daño muchas veces además así que es comprensible el tema de que le hayan quitado ahí el que el daño tenga el cap reducido porque si no sería una verdadera locura el que tuviera todas las armas y tuviera el cap porque estaría pegado una verdadera locura o sea está para controlar esto un poquito a la bestia y el cooldown pasa a 6 turnos de 5 aunque si está aumentada pues se queda igual y sus pasivas pues antiguamente tenía 40% del burst a la barra al daño al daño y 10% al daño contra bichos envenenados ahora mismo todo eso depende del nivel que tengas en Sweet Snake así que el tema de que esté envenenado o no ya no importa por lo tanto si hay bosses que no pueden ser envenenados pues pueden sacar el partido a ellos aunque así el veneno está muy bien por el tema de que es daño gratis y dos turnos y también tiene esta otra habilidad antiguamente ella era inmune a ser petrificada y ahora mismo le han cambiado el nombre pero al final una vez por turno cuando un enemigo usa un ataque especial o sea sus habilidades tochas activas el Magical Medusa también por lo tanto tenemos 3 activaciones de Magical Medusa cuando el bicho hace su Oggi cuando tú haces el tuyo y cuando tiras la habilidad de Magical Medusiana pudiendo llegar un poquito más rápido de lo que la gente se piensa a las 7 cargas porque yo estimo que en una parte y sobre todo en tierra cuando tenemos a Octo que es el el eternal de tierra de la katana pues podemos activar mucho más rápido el tema de los Oggi así que sería una opción para meterla ahí en tierra si quieres tener muchas activaciones mucho daño un poquito más de veneno que es otro más de daño no sé está curiosa vamos ahora con Gawain Gawain es un personaje de viento que tiene la capacidad de llegar a nivel 100 y es un poco defensivo que a mí no me no me llamaba mucho la atención y van a potenciarlo un poquito vamos a ver aquí el escudo con su Oggi antiguamente era de 500 o sea un escupitajo y ahora pasa a 1500 que es un poquito más se le puede mirar como si fuera un escudo 500 de escudo es prácticamente casi nada simplemente es para un veneno o alguna cosa por el estilo fracture aumentan el daño eso está muy bien y a nivel 90 le aumentan le proporciona que reduce el ataque del bicho que ha golpeado si es de tierra o sea el ataque de tierra lo baja y aumenta también el daño y además aumenta la precisión para que le metas un debuffo de ataque básico o sea muy bien de rebellion estabilidad antiguamente era super aleatoria o sea de 200 a 2000% de daño dependiendo de la la vida de todos los aliados y que si fuera muy baja cuanto más baja más daño y además un cap que es de un millón eso ha sido bastante más simplificado ahora mismo básicamente le han dado wind damage a todos los enemigos o sea daño a todos los enemigos y jamed que lo hemos visto antes que gana mucho ataque cuando pierde cuanta menos vida tenga y además consume 30% de vida pudiendo hacer de que este buffo lo empieces a notar inmediatamente y el cooldown pasa a 7 turnos 6 cuando está aumentado el bicho y de los 5 iniciales o sea es un buffo un poquito mejor sinceramente porque lo otro no era un buffo lo otro era daño dependiendo de tus aliados o sea si tuviese un aliado que tenía un escudaco increíble pues no iba aportando a ese señor ahora mismo depende entegramente de este señor y haciéndolo un poquito más fácil de utilizar y vamos a ver en su escudo le han puesto de que al llegar al nivel 100 que no se notaba demasiado todo eso pues fijaros 100% de buff resistencia up básicamente un velo que le han puesto ahí y además en sus pasivas antiguamente tiene una pasiva bastante de hace muchos años atrás 10% a la defensa y ya está y ahora tiene un boost al ataque y a la defensa basado en en cuanto menos vida tenga básicamente es James de pasiva más Garrison que Garrison es en la versión James de defensa cuanta menos vida tengas más defensa tienes no sé la cantidad pero sigue siendo un buffo que puede ir con un poquito de sinergia con el personaje y ahora vamos con Carmelina a ver Carmelina fue mi primer personaje del juego ese personaje que te regalan con el ticket SSR al principio en todo pues esta era mi señorita y la tuve durante demasiado tiempo y si digo demasiado tiempo porque no es que fuera nada buena vamos a ver que le han hecho a esta señorita pues le aumentan la potencia de reducir la defensa del enemigo le aumenta la potencia de quitarle multiataques al enemigo con esta habilidad antiguamente infligía 15% de resistencia reducida a los debuffos para que pudiera entrar la otra y ahora mismo pues win damage a todos los enemigos o sea ahora hace daño y hace lo mismo que antes si le te han incorporado daño y lo mejor de todo esta palabrita de aquí esta que hable por lo tanto puedes hacerlo varias veces y puede ser un debuffo diferente a otras cosas que demás tiene aquí pues sus pasivas antiguamente como veis las pasivas con tan poco texto son muy muy antiguas 15% de buff a las resistencias o sea todo con sinergia con lo que es ella pues ahora cambia para que boost al ataque cuando tiene mirror image en efecto ella tiene mirror image cuando hace log si no me equivoco así que tendría una sinergia para que al menos tenga un boost de daño para el siguiente turno de que tenga de que tenga la mirror y eso se le puede sacar a partir de aparte en viento Tiamat como summon proporciona mirror también tenemos al ángel como summon también proporciona mirror a toda la parte por lo tanto ella de por si puede tener daño sin tener que hacer sus cositas y eso es un beneficio y su segunda habilidad pasiva que está incorporada ahora mismo aumento a las estadísticas de Oggi basadas en el número de de buffos que tenga el enemigo así que cuanto más de buffos tenga por eso el tema de esta que hable porque cada stack es un de buffo diferente pues le podemos sacar un poquito más a partido vamos ahora con de la fil no me voy a parar mucho con ella porque a ver es la de la fil de luz esta básicamente vamos a leer un poquito de que trata porque va a recibir su quinta estrella dentro de poco y puede cambiar esto drásticamente su importancia cuando pase el nivel 80 pero por ahora que le han hecho pues pasa a ser como una especie de Orchis que Orchis se basa en que si tiene un escudo muy grande hace cositas y en este caso pues ella con una habilidad antes tenía counter 3 veces y bonus al daño ahora mismo sigue teniendo bonus al daño de luz pero le pone un escudo con el 70% de la vida máxima que tenga ella a ver tiene un máximo de 4000 pero 4000 no es ninguna tontería que más tiene por aquí pues Glorious Flame daño aumentado se agradece porque era un daño bastante pequeñito para lo que es este elemento elemento de luz y añaden el tema de que le baja el ataque de oscuridad a todos los enemigos eso está bastante bien para protegerte y para evitar que te revienten el escudo ¿qué más tiene aquí? la regeneración regeneración es por lo que la llevaba yo a esta señorita básicamente ahora mismo cura directamente no solo mete el revitalizar que sigue estando ahora mismo pero lo reducen a 3 turnos y el cooldown antes era de 10 turnacos y ahora pasa a ser cada 7 turnos dura menos va a tener menos importancia que antes de revitalizar muy probablemente pero el tema de que cure inmediatamente pues es simplemente mejor o sea va a tener una cura más potencial en ese mismo turno pero durante menos turnos aún así siguen siendo 3 turnos así que se les puede sacar bastante partido y antiguamente fijaros que pasiva tenía o sea menos texto y no escriben nada ahora pues bueno boost a la de resistencia a los debufos cuando tiene escudos por lo tanto ella va a recibir menos debufos cuando tenga el escudo ese que se pone ella y eso se agradece bastante porque encima tienen las angelitas las angelitas cuando metes oggy ellas meten escudo también por lo tanto podrías tener aquí permanentemente a la señorita con escudos ya os digo todo depende de que le hagan con su quinta estrella pero a ver es un personaje del principio del juego y fijaros lo que le hicieron a Io Io Grand pasó de ser un poquito meme a ser una bestia parda que hace 108 millones de daño en un único turno o sea cuidado lo que le pueden hacer a alguien de luz porque oscuridad parece la favorita y vamos a ver después cositas que le hacen la oscuridad pero luz no se queda corto vamos ahora con Seruel Seruel es un bicho bastante interesante porque yo lo llevé mucho tiempo porque tiene ciertas cosas muy buenas por ejemplo la habilidad esta del velo y todo lo demás ahora mismo vamos a ver que la han potenciado antiguamente esta habilidad hacía 300-400% de daño y con un cap de medio millón y ganaba skill damage cap up vale pero es que lo ganaba después de hacer la habilidad vamos a ver ahora que es lo que hace porque esta habilidad era anti-sinergica consigo misma cambian el nombre de la habilidad porque ya no tiene sentido daño a un enemigo no dice la cantidad inflige reducción de ataque y si llega a pasar del nivel 90 el daño aumenta obviamente y mete el ataque reducido con más fiabilidad y además también reduce el ataque elemental por lo tanto son dos debuffos no está mal a ver es estrictamente para su elemento pero no está mal y al menos no es anti-sinergico como era antes el royal curtain el velo ahora mismo cambia un poquito porque tiene 100% de triple ataque por lo tanto no de doble ataque durante tres turnos ha sido cambiado a triple ataque asegurado durante un único turno o sea antes podías pegar durante tres turnos doble ataques vale pero puede tener ya potenciado el tema del doble ataque porque hay muchos personajes que potencian todo a toda la parte incluso podemos tener a la juanita de grand de luz que ya directamente le da a todo el mundo triple ataque pues aquí tendríamos triple ataque con este señorito y después podrías meterle triple ataque con la otra que es un poquito mejor que sea burst y además cuando pasa el nivel 95 directamente lo duplican haciendo que sea de verdad importante esta habilidad con el cambio y el cooldown pues el cooldown pasa a nueve turnos ocho si está aumentado pero bueno viene de ocho turnos así que tampoco está tan mal y antiguamente era una patochada o sea cuando pones light es básicamente como decir si te toca la lotería pasan cosas ahora mismo eso cambia y aumenta el multi ataque si no está debuffeado eso está muy bien porque básicamente le estás dando que si no tiene debuffes encima es probable de que lo que tenía antes directamente lo tenga como pasiva y le han puesto otra pasiva más que fijaros cada tres turnos hace daño y gana la habilidad de antes que era después de una habilidad de daño ahora mismo no ahora es gana eso y estaqueable o sea antiguamente era estaqueable también pero es que ya os digo era después de hacer el daño ahora mismo puedes sacarle más partido a ello y esta está haciendo daño de por sí y ahora vamos con los grandes de la clase que es oscuridad oscuridad hay muchos memes de que la gente dice que oscuridad es para descelebrados a ver un poquito si en algunas ocasiones pero vamos a ver que le han hecho por ejemplo a Vira que Vira yo creo que ha ganado mucho con este parche en su oggy reduce en un turno todas sus habilidades ok muy bien antiguamente con esta habilidad reducía ataque y defensa básicamente era un miserable mist pero en un personaje y ahora mismo fijaros lo que puede hacer esta señorita inflige daño y defensa estaqueable para abajo y gana ataque y defensa estaqueable para arriba con un cooldown de 5 turnos 4 cuando estaba aumentado de 7 que tenía antes o sea antes era un miserable mist cada 7 turnos ahora mismo es ataque y defensa estaqueable para arriba y para abajo lo bueno para ti y lo malo para el enemigo y recordar que con su oggy reduce el cooldown o sea muy muy bien y en esta otra habilidad le han reworkado y le han proporcionado más cositas divertidas inflige reducción de ataque elemental reducción de defensa elemental reducción de ataque elemental de oscuridad y defensa elemental de oscuridad esa parte importa poco a no ser que tengas una party multi elementos pero bueno que ahí la tenemos o sea también esta señorita cura pues ahora mismo se cura hasta 3000 y el cooldown cambia a 6 turnos de 9 viene de 9 a 6 turnos te están diciendo que la juegues y además tiene aquí en la pasiva boost al ataque y a la defensa y al doble ataque cuando tiene activada luminaria merge wow wow o sea vira de oscuridad la ssdr una gran mejora a mi la verdad me parece que es una grandísima mejora y probablemente le metale un cap a la quinta estrella para llegar a estas cotas y probarla a ver a ver si de verdad podría caber en un party no lo sé y vamos con olivia la cual no tengo la grandísima suerte de tener era un personaje que al principio del juego estaba muy muy fuerte con el paso de los años han salido cosas muchísimo mejores que ella y la quieren volver a incorporar a ver esta señorita le han aumentado el daño en la habilidad de esta que vemos aquí estirling y aún encima aumenta la potencia de reducción del ataque doble al enemigo vale eso ya de por si es muy bueno porque son todo buffos ahora mismo esta otra habilidad pecatum mortale ataca a todos los enemigos ok o sea en lugar de una habilidad de un único target ahora haces a todo dios eso se agradece es más daño porque si aumenta el damage cap damage cap en oscuridad es muy gracioso porque sabemos todos lo que eso conlleva y el cooldown encima lo reducen también a 7 turnos 6 si está aumentada de los 9 que tenía antes vale un megabuffo de por si vale ahora vamos a ver lo siguiente antiguamente esta otra habilidad nevermore tenía 30% de triple ataque 100% de crítico con 30% de crítico rate up y 10% de buff success para poder meterle básicamente esta otra habilidad o sea era un poquito normalito muy de la vieja escuela y que ha cambiado pues ahora mismo gana escudo o sea un escudo no sabemos la cantidad pero sigue siendo un escudo o sea podría entrar en una emity ya que tendría menos vida de la que puede aguantar y sin embargo el escudo va a permanecerle la supervivencia ganabelo también por lo tanto la inmune de buffos durante un turno e inflige falling angel wings falling angel wings es la pasiva esta vamos a leador directamente amplifica el ataque normal el daño mientras tengas buffo a ataque de oscuridad eso es probable que lo tengas o sea no es ninguna tontería es un buffo extra es una gran mejora en ese sentido y además falling angel wings boostea el triple ataque por lo tanto tiene la habilidad de antes crítico la habilidad de antes de buffo success la habilidad de antes y ahora viene la fiesta damage cap y bonus damage effect se le han regalado dos cositas más aparte de tener velo y escudo porque si o sea ay y encima el cooldown pues ahora mismo aumenta un turnito no está no es una gran pérdida para todo lo que hace esta habilidad puede que olivia vuelva no lo sé porque no la tengo no la he probado ni siquiera sé actualmente como está pero es un personaje que es muy memorable del juego así que probablemente la veamos con este tipo de cambios un poquito más como un personaje viable y ahora vamos con lo último de lo último porque si no el vídeo se me está haciendo eterno ya se van 40 minutazos me acabo de dar cuenta y que le han hecho pues le han incorporado la especialidad de staff a Ann a ver es una maga está bien que le incorporen una una varita tenemos aquí a Anturia que le incorporan el arpa por lo tanto tenemos otro personaje de arpa para nuestra clase de fuego Mugen-san tiene más amigos con los que jugar también otra arpa para oscuridad no está nada mal Vira le incorporan por fin que sea también lanza la Vira Grant que ya de por sí ella es potente y viene con una lanza o sea está muy muy bien el que meta en lanza porque te la hace que pueda entrar mejor en una party dedicada exclusivamente a lanzas que también las hay a Gawain le incorporan también una lanza él es defensivo en lanza tenemos a clases las más defensivas del juego o sea sinergia pura ISO 7 le incorporan en todas sus formas que sea arpa también a ver es una bailarina va con donjes y cosas por el estilo que tenga arpa la hace más fácil de que se incorpore en parties que tengan hype así que es una gran mejora a Magisa le incorporan que sea melee se podría hacer un meme con con que te golpearía Magisa porque lo que más destaca en su cuerpo no son precisamente sus bracitos a Melisabel que está un poquito olvidada a mí me gustó me encantó este personaje la llevé hasta que no pude más llevarla es muy muy buena y sobre todo porque tiene muchísimo daño pues ahora mismo también es hacha así que entraría un poquito mejor en otras parties no solo en las que estaba ya encerrada se podía ver en otras parties que no fuera exclusivamente su especialidad pero ahora mismo pues puede tener más sinergias y a Yuel le han hecho un pequeño cambio esto es gracioso porque es una kitsune que va con un montón de espadas pues ahora mismo le han quitado la especialidad de espada y va con arpa o sea está bien porque va a ir con su amiguita Societe que también es arpa pero me parece curioso que le hayan quitado su sable no sé el por qué pero eso en todas sus formas Yuel pasa de ser sable a ser arpa y nada con esto espero que el parche ha sido al menos didáctico o al menos os haya explicado lo que no pudierais entender vosotros por vosotros mismos ya sabéis que yo en Gran Blue Fantasy aprendo con vosotros así que todo lo que podéis aportar en los comentarios pues lo agradeceré un montón y mi intención es hacer este vídeo sin cortes o editándolo después si me la liaba mucho pero me parece que lo mejor va a ser hacerlo sin cortes así que espero que os haya gustado o en la caja de comentarios sabéis que podéis compartir todo lo que opinéis sobre este parche y sobre algunas cosas relacionadas con el canal con Gran Blue Fantasy Shadowverse etc y me podéis seguir en las redes sociales que también está en la descripción del vídeo ahora sí que sí nos vemos en el próximo vídeo o directo que hoy es martes martes de anime y nos vemos en el próximo hasta luego hasta otra siempre me enrollo cuando voy a la hora de despedirme no sé cómo lo hago la verdad